España está perdiendo el norte y para un gobierno progresista todo vale. Aquí todos son perroflautas, ya no hay respeto ni educación, insultos, indultos, amnistías, ya da igual, todo vale. En el pleno del parlamento catalán, al finalizar Vox su intervención, se veía uno de los gestos más feos de todo el año y que demuestra la impunidad que tienen los zurdos y que la educación parlamentaria en este país ha desaparecido por completo. Bienvenidos a la República Bananera de Pedro Sánchez y sus socios independentistas, a los que no se les puede decir la verdad en la cara porque reaccionan así. Hoy directamente le voy a lanzar una advertencia y le voy a exigir. Desgraciadamente para todos los catalanes, señor Aragonés, usted es el presidente de la Generalitat de Cataluña. Un presidente que durante su mandato ha destrozado todos los servicios públicos, ha permitido la delincuencia y ha contribuido a la degradación de todos los barrios de Cataluña, ha perseguido a los catalanes que han plantado cara a sus imposiciones ideológicas y ha acabado con las clases medias y las clases populares. Sus años de gobierno, señor Aragonés, serán recordados como la peor época de la historia de Cataluña. Una época de corrupción, una época de despilfarro, una época de manifiesta incompetencia y de continuas ilegalidades. Pero hoy sabemos que usted no es el único responsable de esta deriva de ruina, de división y de falta de libertad. Hoy podemos afirmar lo que llevamos hace mucho tiempo denunciando, que usted comparte agenda con el conocido anteriormente Partido Socialista de Cataluña y hoy bautizado como el Partido Separatista de Cataluña, liderado por el señor Illa. Un partido que tiene perfecta complicidad con usted. Y en estas circunstancias, Cataluña está en peligro. Está en peligro porque si la alternativa a ustedes es el Partido Socialista, estamos perdidos. Porque el Partido Socialista no es alternativa. Es una formación política que pretende continuar con la alternancia en el poder para promover sus políticas, que no son otras que indultar a golpistas, expulsar al español de las aulas, defender a delincuentes y promover amnistías. En definitiva, engañar a todos los catalanes. En definitiva, una alternancia que lidera el señor Illa para defender a delincuentes y abandonar a los catalanes honrados. Señor Illa, usted criticó los indultos y ha acabado defendiéndolos. Negaba la amnistía y la ha acabado alabando. Defendía la Constitución y ahora promueve saltársela. ¿Va dentro de unos meses a promover también el referéndum de autodeterminación? Usted ha traicionado a millones de catalanes, señor Illa. Pagarán por ello usted y el señor Aragonés. No tengan ninguna duda. Mientras usted y el señor Aragonés no hagan todo lo que esté en su mano para devolver la libertad, la prosperidad y la igualdad de todos los españoles, los catalanes no vamos a parar de defendernos. Y sí, señores comunistas hiperventilados, vamos a defender el legado de nuestros abuelos y el porvenir de nuestros hijos en legítima defensa. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!